Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde Silvia, Cali, Colombia. Si tienes problemas del corazón, problemas cerebrales, problemas de espalda, dolores en las manos, en las rodillas, en los tobillos, azúcar en la sangre, solamente a 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio, después de una hora, y esto te ayudará a amiguar los dolores y muchas veces desaparecer en estos achaques como azúcar en la sangre. Más duro, más duro.